Y entró en vigencia la Ley Especial de Refugios Dignos, creada por el Presidente Hugo Chávez Villabilitante. El decreto ley permitirá convertir los albergues dispuestos en todo el país en centros de protección dignos para las personas que resulten afectadas por casos de emergencias. Así aparece publicado en la Gaceta Oficial número 39.599 del viernes 21 de enero que circuló este lunes. Mediante esta ley se clasificaron a los refugios en cinco tipos y tres niveles, quedando establecido que los albergues se catalogarán de acuerdo con el tipo de edificación y a los que servicios disponen.